No envidiar Frank Schubert nunca permitió que en su corazón germinara la cizaña de la envidia. Elogiaba a otros músicos. En general, prefería la música de otros grandes maestros antes que la suya. Gustaba de alabar a otros compositores. En una ocasión, interrumpió un concierto de sus leads y otras obras propias y pidió que se tocara algo de Mozart. Así se hizo mientras el maestro Vienés repetía. Esa música es muy bella, muy bella. La envidia se destruye con la propia autoestima. Así nos valoramos sin sentir dolor o rabia por el éxito ajeno. Si no nos comparamos con los demás, la envidia muere de inanición. Este vicio es un freno para alcanzar la dicha. Según Napoleón, la envidia es una declaración de inferioridad. Dar lo mejor de nosotros mismos nos libera de ella. Otra gran ayuda para no envidiar consiste en aprender a elogiar a los demás. Saber descansar El amor a sí mismo se practica al darle importancia al descanso. Hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Somos pacíficos si dedicamos tiempo a escuchar buena música, a orar, charlar, practicar un deporte. Le ponemos vida a los años y años a la vida si lo material no nos absorbe tanto. El descanso bíblico del sábado o del domingo es más para el sosiego del hombre que para el culto de Dios.